Siento que voy con el sol Es claro esta vez Que no es un misterio Algo me dice que hacer Es más fuerte que yo Y no tengo miedo Y al oído me respira Y en su soplón me detengo Una eternidad Estrella de la mañana Cúbreme de luz Con tus alas de fuego Viajando en una espiral Nunca nada es igual El viaje es intenso Y mis ojos se encandirán Con el brillo de su afecto Una eternidad Quiero vivir Quiero sentir Quiero empezar de nuevo Quiero vivir Quiero sentir Quiero empezar de nuevo Vivir Sentir Siento que voy con el sol En un viaje estelar Circular con un tiempo Algo me dice que estoy En convociones y verán Viajando a lo incierto Y al oído me respira Y en su soplón me detengo Una eternidad Quiero vivir Quiero sentir Quiero empezar de nuevo Quiero vivir Quiero sentir Quiero empezar de nuevo Vivir Sentir De nuevo Vivir Sentir De nuevo De nuevo Amén.